El sembrador es el que siembra la palabra. Y estos son los de junto al camino en quienes se siembra la palabra. Pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas, entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a treinta, a sesenta y a ciento por uno. Gloria a Dios. Le damos un aplauso al Señor. Vamos a dáselo fuerte al Señor. Qué bueno. Gloria al Señor. Le damos gracias por este tiempo de adoración. ¿Cuántos disfrutaron la adoración como la disfruté yo? Amén. Yo disfruto adorar al Señor, gente. Y yo, en verdad, siempre se lo digo a las personas, no, eso estuvo tremendo. Lo disfruté. Yo le dije, yo me lo disfruté más que tú. Porque la adoración es algo que está muy cerca de mi corazón desde que conocí al Señor y Dios ha hecho tanto. Yo he contado algunas cositas, pero hay muchos que ustedes no tienen ni idea de dónde nos sacó el Señor. Y por eso yo canto como canto y me entrego como me entrego. Y a veces sale mejor que otras veces, pero el corazón siempre va a estar ahí. Porque yo amo a Dios con todo mi corazón. Como lo aman ustedes. ¿Cuántos aman a Dios con todo el corazón? Dios se merece nuestra mejor adoración. Y eso es lo que Dios está buscando. Que adoremos con nuestra vida misma. No solamente cantar. Yo canto porque es parte del paquete que Dios me dio. Pero a lo mejor si eso no es parte de tu paquete, pregúntale a qué tienes a tu lado. A lo mejor eso no es parte de tu package. Tú cantas bien o no cantas bien. O tú tocas bien o no tocas bien. O haces música. No importa. Hay dones y hay talentos. A mí me tocó este, pero hay otros que son tan importantes o más importantes. Y están ahí. Los tienes tú. Tú tienes dones. Tienes talentos. Mira que tienes a tu lado. Díselo. Tú tienes dones y talentos importantes en el reino de Dios. Los tienes. Lo que tienes es que buscarlos y dejar que Dios te los enseñe. Y a veces aquellas cosas que están en tu corazón. Mira, ese que se está riendo ahí. ¿Cuánto crees que tiene un don en la batería? ¿Qué tú vienes a traerme, papá? ¿Agua? Oye, gracias. Te quiero. Te amo. Pues, esos son dones que están guardados. Dios repartió a todo el mundo. Y entonces, la aventura. A veces para la gente es un estrés. Pero debe ser una aventura tú descubrir para qué Dios te llamó. ¿Cuál es tu propósito? Y deja de pensar que eres menos que alguien o que el otro. Que el pastor es. No, eso es mentira. Todos, todos somos parte del cuerpo de Dios. Y fuimos creados. Todos fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Y tienes una misión aquí. Tienes un propósito. Dile a qué tienes al lado. Tú tienes un propósito en Dios. Tienes un propósito. No viniste aquí a comer, a dormir y a trabajar. No. Hay algo más allá. Y dice la Biblia que cuando encontramos ese propósito. En la etapa de tu vida que tú estés no importa. Moisés a los 80 años vino a hacer lo que tenía que hacer. Y Caleb y Josué. Caleb cuando fue a encontrar la montaña. Dice que tenía también 80 años. Y él le dijo, él le dijo, me siento tan joven, tan fuerte como cuando tenía 40. Dame aquel monte. Eso es mío ahora. Me tardé 40. No importa lo que me tardé. El momento es ahora. Lo que importa es ahora. Pablo decía, una cosa hago. Dejando ciertamente lo que queda atrás. Me enfoco en la meta. Al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Deja el pasado. Olvídate lo que pasó. Qué pasó y lo que no pasó. Tú sabes el tiempo que tú y yo a veces perdemos pensando en lo que pudo haber sido. Si yo hubiera hecho esto. Si yo hubiera tomado esta decisión. ¿Por qué tomé esta y no tomé esta? Olvídate de eso. ¿Qué importa? Tenemos la eternidad en el Señor. Mientras estás haciendo eso. Estás desperdiciando el tiempo de ahora. Vamos a contar hasta 10. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Esos 10 segundos se te fueron. Y no vuelven más. Este pastor es más raro. Bueno, te estoy haciendo ver que el tiempo cuenta. Lo más importante que tú tienes aquí en la tierra no es dinero. Es tiempo. El buen manejo del dinero te permite comprar tiempo. Eso es todo lo que permite la mayoría de la mayoría de la mía. Y honrar a Dios. Pero lo que tú tienes aquí en la tierra es tiempo. ¿Cuánto tiempo le has dedicado a Dios? ¿Y cuánto tiempo le vas a dedicar? Que es más importante. Olvídate lo que pasó. ¿Cuánto le vas a dedicar aquí en adelante? Porque eso te lo vas a llevar allá. Amén. Y te la vas a llevar allá. Todo lo que hagamos aquí. La Biblia dice que las obras que hagamos para el Señor son los que nos llevamos allá. El resto se queda. Así que enfócate en el futuro. Ten una perspectiva positiva de la vida. Dale gracias a Dios. La misericordia y el amor de Dios incondicional que estamos cantando. Es para ti, para mí, todo el tiempo. Olvídate lo que pasó. Porque sigues perdiendo tiempo. No pierdas tiempo. Vamos para adelante. Diga conmigo, voy para adelante. Hacia adelante en Cristo Jesús. Amén. Hemos estado hablando en estos pasados domingos, en la serie que vimos el video, de sembrar en buena tierra. ¿Cuál es tu tierra? Pregúntale al hermano que tienes a tu lado, amigo. ¿Cuál es tu tierra? ¿Cómo es tu tierra? Diga, ¿cómo es tu tierra? ¿Te has puesto a pensar cómo es tu tierra? Ese es el motivo de esta serie que hemos estado hablando. Ponernos a pensar. Porque estos tipos de tierras que hemos estado mirando, en distintas áreas en nuestra vida, nosotros tenemos estas tierras. Todos, yo también. Hay áreas de mi vida que a lo mejor mi tierra ha sido como la primera, que era seca, sin agua. Donde la semilla de Dios, a lo mejor hay cosas que Dios me está diciendo hace tiempo, y como en esa área yo no he podido mantenerla húmeda con la palabra de Dios, porque son principios que a lo mejor no entiendo bien. Pues esa semilla que Dios me da, viene el enemigo y se la lleva. Esa fue la primera tierra. O la segunda, la que tiene piedra. Tiene demasiado elementos de este mundo. Y Dios quiere que tú vivas una vida balanceada, donde tú vivas para Dios. Y sabiendo que tú sí estás en este mundo, vas a tener que salir, vas a tener que trabajar con situaciones en el mundo, vas a ir al cine, vas a hacer cosas. Pero no puede ser todo el mundo, el mundo, el mundo, y la carne, la carne, los deseos de la carne. Porque entonces tu tierra va a estar llena de piedras, y esas piedras no dejan que la semilla de Dios eche raíces. Y cuando vienen los problemas, dice esa palabra, la gente está bien contenta por la palabra de Dios. Esa gente que viene a la iglesia, o nos ven por internet, wow, eso está tremendo. Pero como le dedican tanto tiempo a las piedras, la palabra no echa raíces. Y viene la tormenta, viene el sol, viene la tempestad, y ¿sabes qué pasa? Esa semilla se muere. Y se apartan de Dios. Esas son las gente que se apartan de momento. Que tú dices, adiós, pero si estaba en la iglesia, adiós, pero sí. Pero si estaba hablándome de Dios todo el tiempo, y ahora está como que diferente. Porque esa semilla estaba en una tierra que tenía piedras, tenía elementos que no los sacó. Y la tercera fuera de espinos, la que son gente un poquito más madura. Pero los espinos son situaciones internas que la gente no resuelve. Anhelos y sueños y visiones que no compaginan con el plan de Dios para nuestra vida. Y Dios nos llamó a nosotros a estar muriendo todo el tiempo. A morir a nuestro yo. Muchas veces tenemos que entregarle, sacrificarle cosas que nos gustan. Mire, que no son malas. En sí, muchas de esas cosas no son malas. Pero no, al dedicarle espacio en nuestro corazón a esas cosas, el plan de Dios no toma forma. Porque está ocupando el espacio de la tierra. Por eso Romanos 12.1 al 3 dice claramente. Que presentemos nuestros cuerpos como en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Tu vida y la mía tiene que ser una vida de sacrificio a Dios todo el tiempo. Estar dispuesto a entregarle a Dios lo que sea que Él pida. Y hablamos de distintas situaciones en nuestra vida donde hemos tenido que morir a ciertas cosas, que entregar ciertas cosas. Pero Dios sabe más que yo y después me da más todavía. Yo hablé en un momento dado que tuve que entregar una vez un contrato que me ofrecieron con una multinacional. Yo tenía una banda de música y éramos muy conocidos, teníamos buen material. Y una compañía multinacional disquera nos dijo, queremos firmarlo. Ese era el sueño de mi vida, desde que yo tengo nueve años estoy haciendo música, ocho años. Y Dios me habló y me dijo, no, ese no es mi plan para ti. Pero Señor, si yo llevo toda la vida con estos muchachos tocando y trabajando fuerte y componiendo y grabando. Y finalmente se acercó a esta multinacional con un contrato global para nosotros. Tiene que ser Dios. No, no, no soy yo. Y tuve que sacrificar eso. El revolucionario se formó cuando dije que no. Porque mis compañeros no lo entendieron, obviamente. Y el manejador de nosotros menos todavía. Y se formó una salpa afuera que... Pero lo hice con gusto porque yo conocía, ya yo conocía a Dios. Ya era muy tarde para yo moverme en otra dirección. Y yo confié en Dios. Y después hizo un montón de cosas conmigo. Y después me sacó de solista, hice producciones individuales, hice un montón de cosas. Pero el punto es, tienes que aprender a poner las cosas en las manos de Dios. Y entonces, todo lo que venga a tu mente, a tu corazón, tráelo en oración a Dios. Muchas de las cosas te va a decir que sí. Pero quizá haya alguna que te diga que no. Y entonces, esos son los espinos que tienes que sacar. Porque si no esos espinos siguen creciendo y te ahogan las semillas. Entonces, hablamos la semana pasada de la tierra buena. Y hoy voy a ir rápido. Porque no tenemos mucho tiempo. Pero queremos tener un tiempo de adoración extra. Así que todo va a estar bien. No se preocupe, terminamos igual. La cuarta tierra que hablamos fue la tierra buena. Diga, la tierra buena. A esa es la que queríamos llegar. A la tierra buena. Y la semana pasada hablamos de esa tierra. Y dijimos, ¿qué es la cuarta tierra? Que es la más adecuada. Es la mejor. Es húmeda. Hay espacio cómodo para las semillas. No tiene piedras. Y las semillas buenas echan raíces. No tiene espinos tampoco que ahogan las semillas. Así que la buena tierra. Diga, la buena tierra. Diga, esa es la que yo quiero en mi corazón. Para que la semilla de Dios eche raíces. Esa es la semilla. Esa es la tierra donde la semilla se siembra, crece, echa raíces. Los conflictos exteriores y los interiores no vencen sobre la semilla. ¿A cuánto le gusta ser así? Que no importa lo que venga de afuera o de adentro. Tú estás firme en el Señor. Y tú sabes que Dios es fiel contigo. Y que algo va a ser Dios. Diga, algo va a ser Dios. Algo va a ser. Yo no sé qué es. Pero algo va a ser. Esa tiene que ser nuestro corazón. Y esa semilla es la que da fruto. Entonces, hoy yo quiero hablar un poquito. Vamos a comenzar. Y los próximos domingos vamos a hablar. Entonces, ya que llegamos a entender cómo alcanzar esa buena tierra. Ahora, ¿cómo yo siembro la palabra de Dios? Diga, yo tengo que sembrar la palabra. Ahora, si usted estudia las parábolas, hay gente que piensa de una manera y de otra. Pero si usted estudia profundamente, se va a dar cuenta que el sembrador de la palabra no es Dios. Somos tú y yo. Dios nos da la semilla. La semilla viene de Dios. Y Dios es el que la suple. Y en cierta manera, Él la trae a nuestra vida. Pero tú y yo decidimos si esa semilla la agarramos de parte de Dios o la echamos a un lado. Y tomamos otra semilla. Así que tú y yo somos los sembradores. Diga conmigo, yo soy el sembrador. Yo voy a sembrar la palabra de Dios. Entonces, hay distintas maneras en que Dios trae esa semilla a nuestra vida y nosotros le damos espacio. Pero hay tres puertas principales. Diga, hay tres puertas a nuestro corazón. Esas puertas tenemos que protegerlas. Son tres entradas donde las semillas pasan y se siembran en nuestro corazón. En inglés se le dicen gates. Pero hoy quiero hablar un poquito de la primera puerta. Las tres están conectadas. La palabra de Dios es hermosa. Es como el cuerpo que estamos todos conectados. Y Él conecta esas puertas para que la semilla entre de distintas maneras a nuestro corazón. La primera puerta son tus oídos. Diga, mis oídos, a través de lo que tú y yo oímos, las semillas comienzan a entrar a nuestro corazón. Dile al hermano que tienes a tu lado, cuida lo que oyes. Díselo otra vez, cuida lo que oyes. Esa manera es tan sutil que si tú no entiendes esto que estamos hablando hoy, vas a tener situaciones y no te vas a dar cuenta que ha sido porque no has cuidado esa entrada a tu corazón. Cuida lo que oyes. Hay un texto que está en romano que simplemente explica cómo van a oír si no hay quien les predique. Hay alguien que está hablando todo el tiempo. La pregunta es a quién estás escuchando. Dios te está hablando todo el tiempo. A mí también. Pero hay otras voces también que estás escuchando. Mira lo que dice Romanos 10, 13 al 15. ¿Cómo van a creer en Él si no han oído hablar de Él? ¿Cómo las personas van a conocer de Dios si nadie les dice? Por eso te decimos aquí consistentemente que lo que trae salvación es la predicación de los principios de Dios. No es la oración. Yo no estoy diciendo que no ore. Hay que orar. Diga, hay que orar. Pero no es suficiente orar. Porque hay gente que todo lo resuelve. Ay, vamos a orar. No nos conoce gente. Vamos a orar. No, oramos. Oramos por eso. No. Bueno, hay que orar, pero hay que hacer. La semana pasada hablamos del momento donde Moisés se encontró frente al Mar Rojo y los egipcios detrás. Y se puso a orar. ¿Y sabes qué le dijo Dios? ¿Qué haces orando? No ores nada. No tienes que orar. Dios le dijo, no ores. Levántate. Y marcha. Ya yo te di la orden. Obedece lo que yo te dije. Y dejas de estar orando tanto. Preguntando. Hay gente que le pregunta a Dios lo mismo diez veces. Dios dice, pero bendito, si ya te lo dije así, te lo dije asado, te lo dije asado, te lo dije así. No ores más. Haz lo que te pedí hacer. Sé obediente y tú vas a ver el fruto. Cuando el pueblo finalmente pasó a la tierra prometida, ¿sabes qué pasó? Dios le dijo a Josué que los levitas agarren el arca y pongan su pie en el Jordán y una vez metan su pie en ese Jordán se va a abrir. Estoy seguro que muchos levitas dicen, pero mira, pero hay que orar porque ese Jordán está ahí. Usted no conoce gente que dice, no, tenemos que orar hasta que esto no se resuelva, yo no voy a hacer nada. Entonces te pregunta, ¿esa es lo que quiere Dios? ¿Esa es la estrategia de Dios? Una cosa es el propósito de Dios en tu vida, otra cosa es la estrategia de Dios. Las dos no siempre van juntas, porque hay gente que conoce su propósito, pero no toman tiempo para preguntarle a Dios la estrategia, ¿cómo tú lo vas a hacer? Yo sé lo que tú quieres hacer Dios, yo sé cuál es tu pranque, yo sé cuál es tu deseo, pero lo que no sé todavía es cómo lo vas a hacer. Entonces cuando no tomamos eso en cuenta, a veces tomamos decisiones con el corazón correcto, queremos hacer lo que Dios nos dijo que hiciéramos, pero lo hacemos de una forma que no es la que Dios quiere. Cuando Dios quería sacar al pueblo de Egipto con Moisés, no era matando a un egipcio, y él fue y mató a un egipcio. La motivación era buena, él quería cumplir su misión, pero lo hizo mal y le costó. Le costó a él y le costó al pueblo. Entonces, nuestro deseo tiene que ser, Señor, ahora que sé lo que tú tienes conmigo, ¿cómo lo quieres hacer? ¿Cuál es el tiempo tuyo? ¿Cómo vamos a hacer lo que tú deseas? Yo les he contado otras veces, cuando empezamos en Brilla, yo quería hacer los servicios por la mañana, desde el principio. Y yo me empeciné, yo quiero por la mañana, ningún servicio por la tarde, porque la gente me ha pedido por la mañana, y yo quiero darle lo mejor a Dios y lo mejor al pueblo de Dios. Y estoy cansado de que nos den sobra, no quiero ningún edificio por allá, por la tarde, por las dos de la tarde, no, por la mañana. Pero Dios me dijo, ese es mi propósito, ese es mi plan, pero quiero darte mi estrategia. Yo tuve que ser humilde y decir, bueno, Señor, está bien, ¿cómo lo quieres hacer? Pues te vas a ir por la tarde primero. Ok, está bien. ¿Por qué? Porque no estábamos listos para correr esto en un principio. Lo que hacemos aquí hoy, ¿cuánto le gusta cómo se corre aquí el media, la música, las luces? ¿A alguien le gusta? ¿Cuánto saben que eso es mucho trabajo? Pues toda esta gente que está aquí, estuvieron un tiempo con nosotros, la mayoría de ellos, adiestrándose, porque tuvimos unas instalaciones por la tarde, donde pudimos entonces aprender todos a trabajar con todas esas cosas, hasta que entonces nos tocó venir aquí y todo esto que tenemos, ahora sí es de nosotros, y lo tenemos que montar nosotros, lo tenemos que conocer nosotros. Allá teníamos gente que nos ayudaba, tenemos algunos americanos que se dañaban tres fusibles, y él se volvía, se volvía, se volvía, ok, yo vengo y lo arreglo. Y arreglaba, ok, ¿qué hiciste? Yo no sé lo que él hizo, pero él lo arregló, vamos a seguir. Pero ese proceso nos adiestró. Entonces, lo que te quiero decir es, tienes que conocer el propósito de Dios, pero tan pronto lo sepas, muévete a preguntarle la estrategia de Dios. Cuando el ángel se le acercó a María, le dijo, vas a tener en tu vientre al Hijo de Dios. ¿Qué le dijo María? ¿Cómo vas a hacer esto? María le preguntó, ¿cuál es tu estrategia? Porque si no le pregunta, lo voy a estar buscando, me voy a buscar un muchacho por ahí, a ver, un buen mozo. Se enreda con alguien queriendo cumplir el propósito de Dios, pero ella no hizo eso, y ella preguntó, ok, ¿cómo lo vas a hacer? Ah, el espíritu del Dios viviente va a venir sobre ti y vas a quedar en el cinturón, de verdad, así es que, ¿está bien? Busquemos cuál es la estrategia de Dios, amén. No se preocupen, que lo que se me quede lo trabajo la semana que viene. ¿Cómo van a creer en Él si no han oído hablar de Él? La fe en lo que sea viene por el oír, la fe en Dios, el conocimiento de la palabra, las semillas que están dentro, en tu corazón, viene por el oír. Romanos 10, 17 sigue diciendo, así pues, la fe nace al oír el mensaje, y el mensaje viene de la palabra de Cristo, diga, la palabra de Dios. Ese es el diseño de Dios. Tú fuiste diseñado para que la palabra entre por tus oídos. Pero tú sabes qué, como ese es el diseño tuyo, como ese es tu diseño de creación, el enemigo sabe eso también. Y usa los mismos principios para sembrarte la semilla que no es. Y esa semilla que él siembra, lo que trae es frutos de destrucción, frutos de muerte. Por eso es que tienes que cuidar lo que tú oyes. Entonces, ¿cuántas veces no hemos hablado, y lo vamos a seguir hablando de esta juventud? La juventud oyendo a veces música, oyendo letras que tú dices, Dios mío, pero ¿cómo tú soportas escuchar? Yo no puedo más que oír dos palabras y tengo que apagarlo. Pero ya yo he acostumbrado mi corazón, mi terreno, a la buena semilla. Y cuando yo identifico una semilla que no es, no la resisto. Y en esta generación, el enemigo sabe que si va sembrando semillas poquito a poco, porque él lo hace de forma sutil, no lo hace de la noche a la mañana, va sembrando la semilla que no es. Entonces, ese terreno se acostumbra a esa semilla. Y entonces, ya no le molesta. Entonces, lo que está buscando es hacerte insensible a las cosas que no agradan a Dios. Pero nosotros aún, los adultos, tenemos que tener esa conciencia también. Porque, ¿sabes qué? Todo eso nos va a afectar. Mira lo que dice Gálatas 6, 7 y 9. Quien siembre para satisfacer sus apetitos desordenados de ellos, cosechará frutos de muerte. Mas quien siembre para agradar al espíritu, el espíritu le dará una cosecha de vida eterna. ¿Cuántos quieren cosecha de vida eterna? Ese es nuestro corazón. Pero tienes que sembrar entonces. Tú eres el sembrador. Dile a la que tienes a tu lado, tú eres el sembrador. Y dile ahora, cuida lo que oyes. Cuida lo que oyes. Cuida, balancea tu vida. Mira, no somos religiosos, vamos al cine, vemos películas, pero balancealo. Porque el Señor dijo en esta porción que vamos a leer ahora, mirad lo que oís, porque todo se te añade. Diga conmigo, todo se añade. Las conversaciones te añaden. Lo que oyes en la internet te añade. Lo que ves te añade. Mira lo que dice Marcos 4, 24. Con esto voy a ir terminando. Dice, prestad atención a lo que oís, porque con la medida que medís os será medido. Y aún se os añadirá a vosotros lo que oís. Se te va a añadir. Dile a la que tienes a tu lado, se te va a añadir. Quiero pedir al equipo de adoración que vaya subiendo. Se te va a añadir. No te engañes. Número uno, este pasaje te hace ver la realidad de que ese tremendo dicho que se conoce, que entra por un oído y sale por el otro, eso no es verdad. ¿Cuántos son eso, verdad? Bueno, entró por un oído y salió por el otro. No, no, eso no es verdad. Suena bonito, suena chévere. Pero, ¿sabes qué? Esta palabra me dice que si entró por un oído, bajó y se metió. Si no lo cuidaste, si lo sigues oyendo, si no lo descartaste en el momento, si no lo recibiste en tu mente, identificaste que no era una buena semilla y no la echaste fuera y lo seguiste abrazando, lo seguiste pensando, lo seguiste meditando, eventualmente se te sembró en el corazón. Entonces, hay buenas noticias, puedes deshacerte de él, puedes desenterrarlo y sacarlo, pero tienes que tener la conciencia, tienes que saber. Hay momentos dados que yo oigo música cristiana y a veces oigo alguna que no es cristiana. Pastor, sí, yo soy músico y yo aprendo música clásica, música popular, música, pero no la estoy oyendo todo el tiempo. Y mi espíritu me dice hasta dónde puedo. Yo oigo un poquito porque estoy aprendiendo algo, estoy identificando un concepto de la música, estoy aprendiendo algo y me gusta, pero llega un momento que como ya se siente como que ya no, como que me cargué, como que ya eso no, aquí no hay vida, aquí lo que hay es entretenimiento y ya tengo suficiente. Déjame oír una adoración, una alabanza que levante mi corazón. Y eso tienes que identificarlo tú, en tu vida y en tu compromiso con Dios. Pero eso es igual que la comida. ¿A cuánto le gusta comer aquí? A mí nada más. ¿Qué pasa con la comida? Pues la lucha eterna de todos nosotros, ¿verdad? Que las cosas que menos nos convienen son las que más que nos gustan. Lo más rico, lo más sabroso. Pues no hay problema, te lo puedes comer, pero no puedes comértelo todo el tiempo. Porque va a tener problemas. Te va a causar un desbalance en tu cuerpo físico. A mí también. Y ese es el problema que tenemos. Mi esposa cocina espectacular. Normita, acumulé puntos ahí, ¿verdad? Cocina bien, pero bueno, sabiendo, ¿estás sabiendo? ¿Cómo cocina mamá? Christopher, cocina bien. Y entonces ella, pero cocina saludable, cocina. Pero a veces tenemos que tener cuidado porque el arroz blanco no puedo comérmelo todos los días porque después no me sirve la ropa. Pues así es la palabra. Tú tienes que tener cuidado de lo que tú oyes. No puedes estar todo el tiempo metido en el cine, metiendo en las cosas que no te edifican. Así que para algunas cosas tú puedes entresacar lo malo de lo bueno. Pablo decía, examínalo todo, desecha lo malo y reten lo bueno. Tienes que retener lo bueno, pero tienes que rechazar lo malo. Esa es la primera manera en que tú vas a comenzar a sembrar buenas semillas en tu corazón. Cuando tú hagas eso, van a comenzar a salir los frutos correctos. Pero ¿sabes qué? Vas a tener que invertir tiempo. Vas a tener que invertir esfuerzo. Vas a tener que orar a Dios. Ahí sí tienes que orar para que Dios te dé discernimiento, entendimiento. Y tú vas a tener que a lo mejor rearreglar tu agenda diaria y semanal. Pero tienes que hacerlo personalmente tú con Dios. Necesitas hacerlo. Si tú quieres ver la manifestación plena del plan de Dios en tu vida, vas a tener que cambiar la semilla. Vas a tener que cambiar la proporción de lo que oyes por un lado y lo que oyes por el otro. Y yo sé que la mayoría los estamos haciendo, pero siempre hay espacio para hacerlo mejor. Yo estoy buscando siempre cómo hacerlo. A veces invierto, a veces cuando tengo tiempo y me voy a hacer unas caminatas, ¿sabes qué hago? Me voy solo, me conecto y oigo un mensaje. No estoy ahí mirando el techo y los pájaros. Digo, no, aquí yo voy a correr, voy a caminar media horita. Déjame ponerme aquí un predicador que tenga buena palabra. Déjame ponerme aquí la Biblia en audio. Cuando estuve trabajando mucho tiempo, yo estuve trabajando, yo soy contador también, estuve trabajando en una empresa grande y tenía que hacer muchas diligencias en la calle, hacer filas larguicias. En Puerto Rico se hace muchas filas. En las colectorías, etcétera, etcétera. ¿Tú sabes qué yo hacía? Yo me iba a hacer la fila porque tenía que hacerla. Había que depositar el seguro social, había que hacer los pagos de payroll, todas esas cosas. Me paraba una fila como de 40 personas, pero me conectaba un CD y la palabra. Y pasaba, estaba trabajando porque tenía que hacerlo, nadie más lo veía hacer. Pero me alimentaba. Y eso, cuando tú haces eso, entonces las ruedas del barco de tu vida, Dios las puede comenzar a girar en la dirección correcta. Poquito a poco, un día a la vez, un espacio a la vez, porque es la consistencia. Dios no quiere que seamos cristianos de venir nada más que el domingo a la iglesia y la semana, otra semana hacemos cualquier cosa. No. Tenemos que arreglar nuestra agenda semanal, donde tengamos un espacio para Dios todos los días. Ahora mismo, este mes de septiembre, voy a tirar el anuncio adelantado. Nuestro hermano, Edwin, que estuvo aquí ahora hablando de la generosidad, nos está ayudando. Vamos una vez más a comenzar a desarrollar otra vez los grupos de vida, los círculos, para que en la semana, si usted tiene el tiempo y tiene el deseo, usted pueda reunirse en casa de algún hermano y estudiar la palabra. ¿A cuánto le gusta la palabra de Dios? Porque yo sé que los domingos no es suficiente. Y queremos desarrollar una comunidad, queremos desarrollar distintas agrupaciones. Y el jueves 6 de septiembre, diga jueves 6 de septiembre, vamos a comenzar hasta ahora con dos grupos. Después le damos los detalles. Pero yo voy a estar dirigiendo uno de ellos y mi hermano va a estar dirigiendo otro. Y vamos a comenzar a buscar las distintas áreas. La semana que viene vamos a recoger las informaciones de la gente que le interesa. Vamos a hablar con algunas personas a ver si lo hacemos. Queremos hacerlo en Riverview, en Roskin, queremos hacerlo acá en Gibson, queremos hacerlo más arriba también en Brandon, donde sea, donde el Señor no habrá, donde haya personas que estén dispuestas a poner su hogar. Y vamos a hacer eso para que podamos crecer en lo que estamos oyendo para Dios. Amén. Vamos a estar de pie. Y la semana que viene yo voy a continuar hablando de este principio precioso. Dirá que tienes a tu lado, cuida lo que oyes. Cuida lo que oyes. Esa es la primera, la primera entrada a tu corazón. Esta semana tú medites. Si hay algo que el Espíritu de Dios te está diciendo, vas a tener que dejar estos videos que estás viendo toda la semana. O estas cosas que estás oyendo. Mira a ver si las puedes rearreglar. Si tú quieres ver la gloria mía en tu vida, es lo que te está diciendo el Señor. Cambia la semilla. Cambia la semilla. Te adoramos, Señor. Vamos a cantar al Señor. Vamos a cantar. Cierra tus ojos y levanta tu corazón y tus manos al cielo. Vamos a adorar, Señor. Damos gracias, Señor. Te adoramos, Señor. Que tu poder descienda hoy, tenga tu reino. Que se haga aquí tu voluntad, como en el cielo. Que tu poder descienda hoy, tenga tu reino. Que se haga aquí tu voluntad, como en el cielo. Dile que tu poder, que tu poder descienda hoy, tenga tu reino. Que tu palabra es viva, es eficaz. Llevamos tu palabra, Señor. Vamos a levantar mi corazón y levantarnos al cielo. Y le enseñó, voy a cuidar lo que oigo. Voy a llenarme más de la semilla correcta. Para ver tu palabra, para ver tu palabra manifestada. Decide a ti encontrar aquello para lo cual fui salvado, para lo cual fui creado, Señor. Dios tiene un milagro para ti, cree solamente, sigue las instrucciones del Señor. Hay un milagro para ti, su espíritu está aquí. Es evidente, es evidente su mover, su espíritu está aquí. Hay un milagro para ti, hay un milagro para ti. Hay un milagro para ti, hay un milagro para ti. Su espíritu está aquí. Es evidente, es evidente su mover, su espíritu está aquí. Hay un milagro para ti, hay un milagro para ti. Tómalo, agárralo, es para ti. Hay un milagro, hay un milagro, hay un milagro para ti. Si estás aquí, necesitas un milagro de parte de Dios, levantes tu mano ahí donde tú estás. Yo no sé lo que está ocurriendo, Dios quiere hacer un milagro en tu vida. Y quiere primero que todo que entienda lo que le dijo a las hermanas. Si tan solo crees verás la gloria de Dios, ese milagro es para ti. Tómalo en este día, cierra tus ojos, levanta tu mano, si eres tú, yo voy a orar. Y vamos a declarar que el milagro de Dios, el poder del Dios que tú le sirves, ve que es un Dios todopoderoso, sobrenatural, al cual nadie se le puede resistir. Ese es el poder que está obrando a tu favor en esa situación. Padre, en el nombre de Jesús, ahora mismo llamamos las cosas que no son como si fuesen, para que vengan a ser. Yo llamo en el nombre de Jesús la bendición de Dios sobre cada uno de mis hermanos que están en una situación difícil, una situación donde solamente un milagro va a cambiar la circunstancia. Ese milagro está aquí hoy Señor y ellos levantan sus manos, toman ese milagro en forma simbólica con sus propias manos Señor y tú se los pones ahora mismo Espíritu de Dios, tú estás poniendo ese milagro en sus manos porque tu fe, tu fe es la que alcanza la mano de Dios a través de la fe, de la fe que ha puesto en tu corazón. Levanta tus manos al cielo, dile gracias por mi milagro Señor. Dile yo no sé cómo lo vas a hacer pero creo en ti, creo en tu poder, creo que lo estás haciendo en el nombre de Jesús, declaro vida y no muerte, declaro libertad y no esclavitud, declaro verdad y ato toda mentira de la vida de mis hermanos, la he hecho fuera en el nombre de Jesús, declaro que la luz y la verdad de Dios reina y se hace evidente en medio de su vida Señor, que las personas que quieran hacerles daño desisten inmediatamente, que pueden ver la vida de nuestros hermanos en una forma diferente, la luz tuya Señor, la luz ilumina su vida, la luz le da sabiduría. Padre aquí hay personas que tú ahora mismo le vas a estar hablando y le has estado hablando y le vas a confirmar la estrategia tuya, lo que tú quieres hacer, cómo tú vas a hacer lo que vas a hacer Señor, para que ellos puedan fluir con esa estrategia, no hacerlo en su propia fuerza sino saber que nuestra salvación viene del Señor, que nuestra dependencia viene de ti Señor. Gracias Padre porque ahora mismo tú traes revelación, tú traes entendimiento, tú traes luz Señor en cada situación y circunstancia y la buena semilla de tu palabra que hablamos en este lugar, que sembramos en este lugar, declaramos que es sembrada en los corazones de cada persona envuelta en la situación a través de los oídos Señor, tu palabra es sembrada, tu verdad, por la herida de Cristo fuimos nosotros curados, esa es la verdad, la verdad está por encima de cualquier realidad, no importa la realidad, no importa lo que digan los doctores, no importa lo que diga el banquero, no importa lo que diga las circunstancias, vamos a poner nuestros ojos a mirar las cosas que no se ven y hoy Señor yo oro para que cada hermano, cada hermana en este lugar decida mirar a través de tus ojos Señor, poner su mirada en el mundo del Espíritu sabiendo que tú eres el Dios de la solución Señor y tú eres el Dios de los milagros, declaro un milagro para ti en el nombre poderoso de Jesús, amén. Le damos a Dios las gracias, le das a Dios un aplauso, lo estás creyendo, lo crees, te damos gracias Señor, te damos gracias Señor, te damos gracias.